Hola, yo soy el perrito Duque. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Qué bien! ¡Qué lindo nombre tiene! Y dime, ¿cuántos años tiene? ¡Perfecto! Oye, ¿me puedes responder una pregunta? Bien, ¿te está portando bien con tus padres? ¡Perfecto! Es bueno que te portes bien con ellos, porque ellos son tus padres y tú siempre tienes que respetarlos. ¡Qué lindo! ¡Oye! ¿Y ya está yendo al colegio? ¡Mmm! ¡Cau! 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 ¡Muy bien! Bueno, vamos a contar los números. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! Vamos a contar desde el número uno hasta el número cinco. ¡Vamos! Repite conmigo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Cau! 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 Muy bien. Oye, eres muy inteligente. Bueno, ya tengo que colgar esta llamada. Te llamaré de nuevo muy pronto. ¡Soy el perrito Duque! ¡Te quiero mucho!